Hola mis amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy quiero que me acompañen a recorrer la verdadera ruta del desierto, así que cargamos combustible, hacemos un pequeño recorrido por la ruta 22, llegamos al cruce de la 232 y tomamos la ruta esa, la 232, que me va a llevar directamente a la localidad de Gobernador Duval, que es el límite de La Pampa con la provincia de Río Negro. Todavía estoy transitando en este momento la provincia de Río Negro, la ruta 232. Esa ruta 232 que yo voy recorriendo en este momento, tiene su inicio en Chelforo y termina en el cruce con la ruta 152. Bueno, acá ya estoy atravesando el puente sobre el río Colorado, en el límite con La Pampa, y voy a salir al pueblo de Gobernador Duval. Yo en ese momento no sabía que en ese instante comenzaría el recorrido por una ruta bastante complicada. Así que bueno, lo que fue de Chelforo hasta Duval muy buena la ruta. A partir de Duval el recorrido por la ruta se empieza a desdibujar, el asfalto se empieza a deteriorar y en un momento queda solamente ripio. Mucho ripio, guardaganados, animales sueltos, así que bueno, había que andar circulando con mucha precaución. Yo la ruta del desierto, la otra, la que hablamos todos siempre de la ruta del desierto, que pasa por Chacharramén y la Reforma y termina en el 25 de mayo, yo la hice el año pasado creo, y realmente es una ruta monótona y tranquila, pero esta ruta en verdad supera ampliamente la monotonía de la otra ruta. Les puedo asegurar que en algún momento, ahí estamos viendo los caranchos que están volando un día de muchísimo calor, y me seguí a preguntar qué hago acá si me llega a pasar algo, no me crucé con absolutamente nadie, absolutamente nada, un avión a chorros allá a lo lejos, y bueno, y de esa forma termino la ruta 232 y empalmo con la 152 y llego a la localidad de Puelches, que es un pueblito muy chiquito en la provincia de La Pampa, estación de servicio del oeste, donde cargo combustible y me hidrato un poco con bebidas frescas, porque realmente, realmente fue un trayecto bastante, bastante agotador. Bueno, a partir de acá comienzo a dejar atrás ya la localidad de Puelches, y comienzo a transitar lo que es la ruta 152, una ruta que tiene unos cuantos problemas y está bastante deteriorada y falta de marcación también. El calor empezaba a apretar cada vez más, pero bueno, mi objetivo era llegar a General Hacha y así que seguí circulando por la ruta. Bueno, ahí me crucé con un montón de chivos que andaban cruzando la calle. Y fue muy bueno cruzarse con alguien, porque hasta ese momento, salvo en Puelches, donde había parado, no me había cruzado con nadie. Así que ya ahí empezaba a notarse una zona un poco serrana y en esta curva, recién ahí me crucé con tres vehículos que fueron los primeros tres vehículos que me crucé en todo el camino. Esa zona serrana que se empieza a ver, ya empieza a cambiar la fisonomía del paisaje. Y después me di cuenta que toda esa zona es la zona de Liguel Kalel, que es donde está el Parque Nacional Liguel Kalel y hay un parador en la ruta, digamos que es como una especie de paraje Liguel Kalel, pero está cerrado en este momento, no está habilitado. Así que ahí está el parador, está en un lugar muy bonito, ahí entre las sierras y con algunos árboles, pero bueno, con todos los signos de un gran abandono. Así que continúo por la ruta esa y con muchísimo calor, la verdad, muchísimo calor. Y de esa manera voy sorteando algunos obstáculos del asfalto y llego al Parque Nacional Liguel Kalel. Ahí, obviamente que está cerrado, pero bueno, paré en el acceso para tomar algunas fotografías del lugar y tenerlo como pendiente para una próxima pasada ir a conocer el Parque Nacional. Y me dijeron que está muy bueno. Así que bueno, también hice una parada, me tuve que sacar el equipo para reflejarme un poco, para después continuar. Así que ahí ya llegué a la unión de la ruta 143, que es la que se llama Ruta del Desierto, la que va a Chatterramendi, y ya en vez de agarrar para el lado de Chatterramendi, agarro para el lado de General Hacha y ya empiezo a disfrutar de una ruta de mucho mejor, de muchas mejores condiciones y con destino a General Hacha. Así que bueno, me encuentro con este cartel que dice después de muchas horas de viaje necesario un descanso y yo, como le hago caso a los carteles, llego a a General Hacha, cargo combustible y ingreso en la ciudad y es ahí donde me alojo. Es cierto que el calor te agrega un plus extra al viaje, pero te puedo asegurar que esta ruteada, por esta ruta, fue una de las que más me cansó. Por eso te puedo asegurar que es mucho más dura y complicada que la que llamamos la Ruta del Desierto. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video, les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo en un próximo encuentro. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para que sigamos viajando juntos por Argentina. Hasta la próxima amigos.